Tal vez los zombies de la televisión no te asusten, pero sí deberíamos temer a estos hongos en la vida real. Para los que esperaban ver una recreación exacta del juego de Naughty Dog y Sony para PlayStation 3 del 2013 The Last of Us, en la adaptación de HBO del 2023, el inicio fue una sorpresa. En lugar de abrir con Sarah dándole a Joel su regalo de cumpleaños, saltamos a 1968, donde un epidemiólogo llamado Dr. Newman advierte al mundo de un hongo llamado Cordyceps que puede apoderarse de las mentes de las hormigas y doblegarlas a su voluntad. Como el mundo de The Last of Us está basado en una serie y en un videojuego de zombies lleno de criaturas imposibles y abominaciones, es comprensible que muchos asuman que el hongo Cordyceps es una creación ficticia también. Pero lamentamos informarte que este hongo es real, y da tanto miedo como suena. Al igual que en la serie, hay tipos de hongos que se alimentan de los seres vivos. Uno de estos es el Ophiocordyceps unilateralis, del que National Geographic informó en el 2019. El hongo inunda el cerebro de las hormigas con sustancias químicas, se apodera de sus músculos, y las controla para que se muevan a la altura y temperatura perfectas para que el hongo crezca. Luego esparce sus esporas para controlar a aún más hormigas. Pero hay un par de diferencias entre el efecto de este hongo y el de los humanos en The Last of Us. Para empezar, aunque afecta al cerebro de las hormigas, no lo invade, ya que los científicos no encontraron células fúngicas en su interior. Eso significa que las secuelas fúngicas encontradas en los infectados, como los clickers de la serie y los juegos, no serían posibles con este hongo, incluso si de algún modo pudiera infectar a los humanos. Pero hay otro hongo que crea una erupción en la cabeza aterradoramente similar. Según National Geographic, el hongo Othiocordyceps sinensis puede formar un crecimiento a partir de las cabezas de las orugas de las polillas. Aunque no nos pagarían lo suficiente para acercarnos a esas cosas, las orugas infectadas se utilizan en la medicina tradicional tibetana y china para curar todo tipo de enfermedades. No todos los tipos de Cordyceps son malignos hacia sus huéspedes, ya que las especies que se arraigan en las cigarras japonesas pueden hasta ayudarles a procesar los nutrientes de la savia. Imagina un universo alternativo al de The Last of Us en el que, en lugar de causar una horda de infectados, el hongo Cordyceps se convirtiera en un aperitivo para mejorar la digestión. Ahora, estos no son los únicos hongos que pueden poseer la mente de sus huéspedes. Según National Geographic, el Entomophthora muscae, traducido del griego como insecto destructor de la mosca, puede apoderarse de las moscas y hacer que vuelen a la altura perfecta para la dispersión de esporas, lo cual logra antes de adoptar una pose de muerte. En el ángulo perfecto, para que el hongo crezca desde su cadáver y esparza más esporas. También está la Masospora cicadina, que droga tanto a sus huéspedes cigarras que provoca la caída parcial de su abdomen. Luego, lo traslada a un clima ideal para esparcir esporas, matarlo, apoderarse de su cuerpo y volver a hacerlo todo de nuevo. Lo único consistente en todos estos casos es que la infección se produce exclusivamente a través de la dispersión de esporas en el aire, un elemento presente en los juegos pero que fue eliminado de la serie de HBO. Aunque The Last of Us está bien adaptado, la parte de infectar a sus anfitriones mordiéndolos parece ser puramente obra de la ficción zombie. The Last of Us se emite en HBO y HBO Max los domingos en Estados Unidos.